Pregunta que hago y después Sarigol no me la va a contestar. ¿Hay audios de WhatsApp? ¿Hay audios? Todavía no lo dieron a conocer, pero tendría supuestamente algo. ¿Hay audios de WhatsApp? Yo pregunto, no quiero que yo con un juicio. ¿Hay audios de WhatsApp? Porque el comunicado de ella es realmente... Para que la DAIA actúe de la manera que actuó con la velocidad, la celeridad, la rapidez, la contundencia, fue indubitable. Es lo que corresponde. ¿Y la DAIA tiene que...? No, está bien, sí, pero yo lo conocí hace 15 días en la oficina de un funcionario. Entró, un poquito, quiero decir, me pareció un poco cholulo el señor Juan Sabán. Yo no lo conocía. Me sorprendió, porque generalmente el presidente de la DAIA y el presidente de la AIME son señores, digo, un poquito menos cholulos, por decirlo de alguna manera. Me sorprendió, no lo conocía y ahora me enteró el sábado. El presidente de una institución, cualquiera sea, cualquiera afuera, sea el presidente de River, el presidente de la DAIA, el presidente de la Argentina, no tiene que ir a ninguna casa de una mujer. No tiene nada que hacer. Cualquier cuestión de la institución se resuelve en la institución. Punto. Ni ella a la casa de él, ni él. Y si, no, no, perdón, y si va, y si va, va en calidad personal. No, no tiene que ir. Personal, no, no, perdón. Eventualmente debilir con alguien. Personal, pero la institución se corre de esto. Ya volvemos con el tema que es verdaderamente, la verdad. Sí. Escándalo, escándalo. A tal punto, Fabi, que la gente de la DAIA es gente que tiene mucho vinculo con los periodistas y siempre que vos le pedís información te la dan enseguida. Sí. Desde que ocurrió esto, que yo me comunico con la gente de prensa y la respuesta es, no tengo posibilidades de brindar ningún tipo de información. ¿Qué querés que diga? No tengo posibilidades. No, no, pero te quiero decir. Es un papelón. No hay, ni siquiera hay explicación. Pero como dice Ari Wallman, ya de movida, aún suponiendo que lo que Esmeralda trascendió no sea verdad, cosa que parece que sí lo es. Pero aún que no fuese verdad, como dice Ari, ¿por qué fue el presidente de la DAIA de la casa de Esmeralda Mitra? ¿En qué idea de qué? Según lo que cuenta la ahora presidente, que era antes el vicepresidente, Alberto Indig, ella lo invita a él. Hasta ahí, Esmeralda Mitra lo va a invitar a él a la casa. Es lo que cuenta el ahora presidente, no importa. Es una versión, es una versión. No creo que con Sabana venía con la dirección. Está claro que ella le abrió la puerta. Claro. Ahora, él no tiene por qué ir, digo, yo soy director de Tele Show, o vos sos el conductor de este programa. Si vas a la casa de Matilda, vas como Fabián Doman, no vas como el conductor del programa, no arrastrás a la institución. Ahora, lo que hace la institución es correrlo. Arrastrás. Y la corres. No, no podés. No, no podés. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza todo esto? El presidente de la DAIA sos la persona. Exacto. ¿Por qué? Él tiene las 24 horas, no puede separarse. Exactamente. Sacás el traje. Yo entiendo eso. Ahora, ¿qué hace la institución cuando se entera? ¿Lo corre? Vos lo podés. Bien, una rápida. Vos lo querés. Cualquier cuestión de la institución se resuelve en la institución. Igual no hay denuncia. Chicos, no hay denuncia, ¿eh? No, no, no. Es escándalo, no es denuncia. No, no hay denuncia. Es escándalo mediático. Además, dijo Meralda Mite, podemos poner el comunicado de ella que no va a haber denuncia tampoco. El comunicado es una carta, porque la verdad es que ella larga una carta y prende un fósforo. Perdón, no sucede el viernes esto, ¿eh? Esto sucede pocas horas después del día que ella fue a declarar. Claro, esto tiene atraso. Hay que contar. Nosotros tenemos una nota de ella, después la vamos a poner, donde... Esto arranca raro, porque ella dice, vamos a ser sinceros, esto arranca con una frase muy desafortunada de Meralda Mite. Claro, ahí empieza. Con un pensamiento retrógrado, completamente, que merece el repudio de la comunidad judía y de los que no somos pertenecientes a la comunidad judía, de todo el mundo. Ella va a dar explicaciones. Tenemos una nota que vamos a ponerte de ella explicando esto. Cuando va a la DAIA, donde la DAIA le dice de todo como corresponde a Meralda Mite en privado, y de repente este disparate de que él va a la casa de ella, ella lo recibe. Es verdad, no sé quién de ustedes dijo, ¿por qué lo recibió Meralda Mite? Perdón, ella... La DAIA, más allá de escuchar las disculpas de Meralda, la invitan a ir al museo del holocausto y le llama la atención de por qué ella no fue y se enteran de que el presidente había ido a la casa de ella. Todo raro. Para arreglar su viaje. Exactamente un viaje. Pero qué raro. Todo raro. ¿Un viaje a dónde? Lo cual no justifica lo que supuestamente hizo con esa banda. Apolonia. La cosa no quita la otra, pero raro también. Perdón, pero acá se mezclaron cuestiones, me parece a mí, íntimas privadas. ¿Habrá alguien, habrá un intermediario, un intermediario? Acá hay un tema privado que no estamos conociendo. ¿Lo conocemos? Ahora, también pensemos esto, si hay audios, como bien dice Ariel, y en algún momento también en el comunicado... No, no sabemos si los hay, hicieron trascender el sábado que había audios, y lo hizo trascender el domingo el diario La Nación. Esos audios... En este tema es palabra oficial. Es que, perdón, perdón, esa invitación... La crónica del diario La Nación de ayer no descarta que haya audios. La invitación no fue en el marco... WhatsApp. La invitación a la casa no fue en el marco de la charla del pedido de disculpas. En algún momento tuvieron un contacto privado vía chat, vía mail, vía mensaje de texto, de alguna manera... Si hay audios... Perdón, vamos a decirlo brutalmente. Si hay audios... Una persona viene a la... Yo soy presidente de la DAIA. Sí. Una persona viene a dar las disculpas del caso, el arrepentimiento del caso. Tiene un comunicado que la han escrito, y ella después se entregó a los medios en su momento. Listo. Hasta ahí. Ahora, ¿me puede alguien explicar por qué sigue el diálogo entre el presidente de esta institución y... ¿Se pasaron los teléfonos en esa reunión? ¿Qué pasó? Se pasaron... Bueno, dame tu WhatsApp. A veces los famosos dicen, mejor nos encontramos en un lugar donde nadie nos vea. Y a veces invitan a la casa porque creen que es un lugar privado, preservado. Ya habían hablado todo lo que había que hablar. No, pero lo que dice Cohen Saban, que el ahora presidente, vicepresidente en su momento, comunicó es que Esmeralda quería viajar a Polonia, o la habían invitado a viajar a Polonia. La DAIA, que es el brazo político, digamos, de la comunidad, él le cuenta a Cohen Saban que hay un montón de chicos que también querrían ir, y entonces que esa podía colaborar de esa manera con la institución, costeando el viaje. Que esa le dice que no tiene ese dinero, y entonces, porque ahí también viene el pedido de dinero. Igual la DAIA no pide dinero y cada chico que viaja a Polonia se lo paga a él. Esta es la explicación que él da. La institución no tiene lógica. Hacia adentro. Acá nos están contando, la verdad. Disculpen que se los diga así. Lo cual no justifica la locura de Cohen Saban, dirá la Casa Vinal. Disparate. Bueno, esperá, esperá, porque todo esto, si vos hablaste con... Ahora, quiero ver...